Hola amigas, ¿cómo están todas? Bienvenidas a un nuevo video. Para las que no me conocen, yo me llamo Amanda. Y bueno amigas, estoy muy feliz de estar aquí en otro nuevo video con ustedes. El día de hoy, como pueden ver en el título, me van a estar acompañando a hacer una limpieza nocturna, una tarde noche porque ya comienza a oscurecer, pero aún hay luz amigas. Entonces bueno, es una limpieza básica, algo que hago cuando quiero que la casa amanezca súper limpia. Entonces bueno, quiero mostrarles cómo hago mi limpieza de noche, son cosas básicas como les digo. Y pues sí amigas, ahora sí vamos a comentar con el video. Así es amigas, como ya lo mencioné, el día de hoy me van a acompañar a hacer mi limpieza de noche. Va a ser una limpieza súper rápida, pero muy práctica ya que pues me ayuda a mantenerme más organizada al día siguiente. Por lo regular trato de dejar limpio por las noches o al menos limpiar el área de los trastes, el área de la cocina para en el momento que yo me despierta al día siguiente pues ya esté todo limpio y pueda cocinar mi desayuno a gusto. Entonces bueno, como pueden ver vamos a comenzar con la cocina. Lo primero que voy a hacer son lavar los trastes de lo que fue la cena. Así que bueno, estoy quitando todos los de la comida, todos los que ocupé para la comida para que pues quede libre ahí. Y bueno, para comenzar a lavar mis trastes voy a utilizar jabón especial para trastes. Esa es acción. Y también le voy a poner un chorrito de cloro para que ya saben, para que no se vuelan a choquilla. Porque no soporto ese olor en los vasos. Por eso también es que siempre comienzo lavando lo que son vasos, tazas y pues todos estos cubiertos también. Comienzo con cubiertos porque pues son los que más nos llevamos a la boca. Ya después de terminar con lo que son vasos y cubiertos me voy a lavar lo que son los platos. Terminando los platos, pues los sarténes más grandes y todo esto amigas. La licuadora que por ahí también la tenía sucia. Entonces bueno, andamos aquí apuradas lavando los trastes. Como les digo yo prefiero dejar todo súper limpio para que al día siguiente pues pueda hacer mis cosas mucho más tranquilas. Impresiones de todavía alzar lo que dejé una noche anterior. Entonces por eso es que también disfruto hacer limpieza nocturna. Como pueden ver ya terminé. También voy a lavar, bueno a limpiar la estufa solo un poco. Le voy a poner aquí a mi fibra un chorrito de cloro y de jabón también. Y pues sí, le voy a dar una limpieza rapidita para que no amanezca sucia. Y como les digo pueda cocinar mejor al día siguiente. Y bueno, cuando hago esta limpieza rápida de mi estufa lo único que hago pues es lavarla ahí un poquito con la fibra y ya nada más pasarle lo que es este trapito para limpiarla. Y que quede súper bien. A este trapito también le pongo cloro y pues la limpio así. Eso es lo que hago básico en mi estufa. Ya después les estaré haciendo un video de una limpieza extrema de mi estufa porque realmente sí le hace falta. Y también chicas, no quiero que se me asusten. Le paso el trapito al comal. Pero esto lo hago porque pues no lo ocupo. Utilizo otro comal. Entonces bueno, vamos a limpiar la estufa. Ya para terminar mi cocina voy a limpiar las mesitas donde me apoyo para cocinar. Y las voy a limpiar con ese desinfectante que ya no es lo que era antes. Es decir, se me acabó el producto y lo rellené con pino y cloro. Y pues lo utilizo para limpiar las superficies, amigas. También ya lavé mi trapo para que no se espanten. Y pues sí, limpio mis mesitas que utilizo para cocinar. Y vámonos a lo siguiente que va a ser el baño, chicas. Le voy a dar igual una lavadita rápida, básica. Para que pues, bueno esto lo hago diario. Trato de diario darle una lavadita al baño. Porque pues, saben que es la zona como que más sucia pues. Y voy a comenzar quitando lo que son nuestros cepillos de dientes, el jabón. Y a esta bandejita le voy a poner un poquito de agua que tengo con cloro y pino. Y le voy a poner también jaboncito en polvo. Y bueno, como pueden ver con la ayuda de un cepillito y con el agua que preparamos. Pues voy tallando todo lo que es el área de lavamanos, amigas. Donde ponemos el jabón, los cepillos y todo esto. Y bueno, ahora sí, ya que terminé de enjuagar el lavamanos, me voy a pasar al área de la taza. Y voy a estar utilizando la misma agüita que preparamos con agua, pino y jabón y cloro. Se me olvidó. Pero bueno, sí, vamos a estar tallando nuestra taza. Toda súper bien. Como les digo, es una limpieza rápida. Entonces pues es una talladita rápida. Y ya después ya nada más le enjuago con agüita. Y le jalo al baño. Tallé también un poquito el piso. Y ahora sí, pues barro toda esta agua aquí hasta colar. Uy, me ando trabando mucho, amigas. Pero bueno, la llevo toda esa coladerita. Ya por último acomodo los cepillos, el jabón. Y limpio también mi espejito para que pues ahí me pueda ver en la mañana toda chamagosa, amigas. Pero bueno, así es como queda ya listo y limpio nuestro baño, amigas. Lo siguiente que hago, como pueden ver, es ordenar el cuarto de la rechis. Porque pues parece que aquí pasó un remolino completo. Pues como es su área, hace lo que quiere ahí, saca todos los juguetes y así. A veces me ayuda a recogerlos, aunque ya sé que me van a decir es que ella tiene que hacerlo. Sí, pero ya estaba dormida, amigas. Entonces dije, pues no se lo voy a dejar así. Ya para que mañana amanezca y pues lo tenga así listo para hacer sus actividades. Las cositas que a ella pues le gustan. Entonces le hice una limpiecita básica. Nada más le recogí algunos juguetes. Le limpié su mesita. Y bueno, pues así es como quedó su cuartito. Y ya por último, casi por último, voy a darle una trapeada a mi casa. También le trape los cuartos, pero pues ya no les grabé. Porque pues ahí estaba la rechis jugando. Y luego tengo unos cuartos muy pequeños. Y la verdad es que luego no caben mi tripié ni mi camarada. Entonces bueno, como les digo, vamos a darle también una trapeadita rápida a la casa. Para que pues ya quede limpio el piso. Igual con nuestra agua con pino y cloro. Y pues sí, amigas. Y bueno, amigas. Pues en lo que terminaba de trapear me agarró la lluvia. Más bien, ya había terminado de trapear, pero empezó a llover. Así que me fui corriendo a meter mi ropa. Yo sé que muchas me van a decir, ¿cómo cuelgas ahí tu ropa? Porque la verdad, debo admitirlo, sí se ve feo. Pero como pueden ver, no sé si se alcance a ver. Pero tengo mis tendederos en el patio. Y para yo llegar a ese patio, ya les había contado que tengo que dar toda la vuelta a mi casa. A mi manzana. Mis edificios. Vivo en un departamento. Entonces, bueno, es casi como caminar una cuadra. Y está súper cansado. Bueno, está castroso. Entonces, pues nada más la atoro ahí. Y pues ya, se seca súper bien, amigas. Aunque sí se ve algo mal. Pero bueno, así la puedo meter rápido cuando llueve también, amigas. Y pues sí, ya estaba seca, afortunadamente. Entonces, pues ya lo único y lo último que nos queda, pues es doblarla. Porque si yo empiezo a dejar ahí mi ropa limpia, de verdad que se me junta un buen y yo sin doblar. Entonces ya mejor opto por dejarla dobladita. Y es lo que vamos a hacer ahorita, amigas. Doblar nuestra ropa. Y también no me complico la vida, ¿verdad? La doblo muy rápido. Y son dobleces muy sencillos. Los que yo hago, pero aún así siento que sí se ve ordenado y se ve bien. Bien, al momento de yo doblar mi ropa, trato de irla acomodando por secciones. Les digo que ando bien trabalona por secciones. Como pueden ver, en un área estoy juntando pantalones de William, playeras de William. En otra, pantalones míos, playeras mías. Y así me voy, amigas. Ya para nada más llegar a acomodarlas al mueble. Y esto sería casi casi pues lo último que hago, cuestión limpieza. La verdad es que, aunque me canso, disfruto mucho hacer limpiezas nocturnas. Porque al día siguiente pues tengo un día más tranquilo y hago las cosas mucho más rápido. Porque como les mostré pues trapeé. Entonces al día siguiente pues ya no trapeo. Únicamente me dedico a hacer mi comida. Sinceramente yo les recomendaría que hicieran limpiezas de noche, amigas. Porque pues sí, sí ayuda algo la verdad. A sentirnos mucho, mucho más relajadas y tener más tiempo para nosotras en el día. Y bueno amigas, ahora sí al fin terminé mi limpieza de noche. Ahorita pues ya me puedo relajar. Ya dejé toda la casa limpia para comenzar de nuevo el día de mañana. Creo que quedó bien, hice un poquito más de lo que normalmente hago. Porque normalmente solamente lavo trastes, limpio las mesas y así. Pero trapeé para que ya mañana no tenga que trapear. Entonces bueno, dije ya voy a trapear de una vez en la noche. Ya para mañana tener el día muy relajado. Pero bueno amigas, eso fue todo lo que hice el día de hoy en cuanto a limpieza. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No olviden por favor a las que son nuevas por aquí. Suscribirse a mi canal e irme a seguir a mi Instagram que les va a estar apareciendo por aquí. Recuerden que por allá siempre estoy más activa y les cuento pues todo lo que hago en mi día a día. Muchas gracias a todas por acompañarme hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo. Adiós.